El Atlético Nacional está listo para su primer sorbo de copa. Será este jueves frente a News de Argentina. La primera novedad del verde será que no podrá contar con los delanteros Juan Pablo Ángel y Luis Paez. Juan Pablo tuvo un golpe ayer en la pierna y el departamento médico decidió descansarlo. Luis, en el juego contra Millonarios, en la caída que tuvo terminando el partido, parece ser que tuvo una lesión de consideración en el hombro y por eso está haciendo terapia y parece ser que va a estar por fuera durante 10 días. Para el técnico verde, el análisis de los argentinos está resuelto. Es un equipo con algunos nombres importantes. Ahora con la llegada de Vanega, Vanega y Bernardi, el capitán, los tres con muy buena técnica y adelante Trecegue, jugador con gran trayectoria, muy buen finalizador. Maxi Rodríguez, un jugador muy influyente y figuró a un extremo de raya. La meta es superar lo que se hizo en Sudamericana el año pasado y soñar en representar bien al país. Y al interior del grupo lo recordamos con tristeza como nos quedamos por fuera con la llegada contra Sao Paulo. Creo que hemos mejorado en ese aspecto y vamos a continuar trabajando para llegar lo mejor preparado a cada partido. El partido será a las 9 y 30 de la noche hora colombiana y se espera un lleno en el Atanasio Girardot para este jueves.